Manuel Galindo, Contralor General de la República, se pronunció contra la juramentación de los diputados de Amazonas en la Asamblea Nacional. Exhortó al Poder Legislativo a recapacitar y acatar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Escuchemos parte de lo que fueron sus declaraciones. El máximo tribunal de la República ha declarado la nulidad de leyes y otros actos legislativos sancionados arbitrariamente por la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque coliden con esta Constitución. El día jueves 28 de julio de 2016, la Asamblea Nacional juramentó e incorporó a los ciudadanos Julio y Garza, Irma Guarulla y Rommel Guzamana, como diputados por el Estado de Amazonas, creando con ello un precedente contra la institucionalidad y la preservación del Estado de Derecho. Al desacatar la sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Esta acción por parte del Poder Legislativo por órgano de la Asamblea Nacional induce a la provocación de una crisis política. Se exhorta al Poder Legislativo por órgano de la Asamblea Nacional a reflexionar sobre las implicaciones que tiene para la vida política y social del país realizar actos en desacato a las sentencias proferidas por el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional.